Coordinación del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito asegura que continúan la aplicación de la iniciativa en Nariño. Entrega de recursos a las comunidades negras por concepto de liquidación del impuesto predial a través del IGAC. Familias desplazadas por fuertes combates y la violencia llegaron a Tumaco. Bancoldex entregará créditos blandos para pequeños y medianos microempresarios. En Hablemos de Política, el Partido Verde en Nariño analiza la posibilidad de una alianza para la segunda vuelta presidencial. En nuestro panorama regional, autoridades continúan con las atenciones a emigrantes venezolanos. PDCacao participa de rueda de negocios en Tumaco y busca nuevos mercados en el exterior. En Mundo Tecno, Acer lanzó el portátil de 15 pulgadas más delgado del mundo. PDCacao participa de rueda de negocios en Tumaco tecno. PDC Jiebol. Gracias por ver el video.